¿Un esto es Arg? ¿Se pica? A ver, esto es Argentinovich. Chau amigo, ¿viste que hace mucho frío? Está helado, boludo. Te apuesto un dólar a que no te comes este hielo. No, amigo, está flayando. Está flayando. No, qué flayada, amigo. Bueno. Lo mío es laburar y laburar y laburar. ¿Qué onda ese perro guacho de película? ¿No es fachero o no? Como que siempre te va a poner de buen humor el perro ese. Como que no siento que sea un perro que te puedas enojar. ¿Entendés? Mirá lo que es amigo, me da ternura, no como vos que es una satrapa guacho, eh Ya te voy a adoptar un hermanito para el año que viene, ahora no me rompa la pelota, flaca Boludo, no puede ser, o sea Nah, este es increíble, este chino es increíble ¿Por qué mierda todo está tan caro? Antes, cuando iba a un... Es muy argentino pero a la vez tiene cosas de su país ¿Por qué mierda todo está tan caro? Antes, cuando iba a un supermercado chino, me hacían descuento por ser chino Ahora, ni hola te dicen Ya te lo boludo, piensas que sos japonés Recién fue el supermercado, compré una lata de tomate Un paquete de fios, 1100 pesos Un mango, 900 pesos O sea, con el billete más grande te compras dos mangos, literal No puede ser Vas a la calle, cerraste la puerta ¡7000 pesos el impuesto! Salís a la plaza a dar una vuelta ¡4000 pesos! Y reza de que no te apuñales, eh ¿Comprás un impuesto? ¿Cómo que compras un impuesto? Seguí en un bolete de avión No le falta que le pongan impuesto al oxígeno Y tendríamos que respirar agua, boludo ¿Comprás algo por... Por... Vaya, 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 vaya Y si me vuelvo a China y me rapo y me vuelvo monje Y tomo agua de la lluvia Ahí no hay impuesto, ¿no? O sea, ¿qué mierda tenemos que hacer para empezar a abaratar los costos? Empezar a comer caca, boludo Ah, y de snack te comés un moco La queso rallado te raspa la planta del pie De azúcar Caspa Sal Caspa Pimientas Caspa Y para enmantecar La cena al oído La cena al oído Para el pico Para el pico Y si todavía tenés hambre, comete las uñas Habla como Robles, ¿es verdad, boludo? Todavía tenés hambre, comete la uña en los pies Y si todavía tenés hambre, comete... Iba a colar café cuando de repente... Ah, excelente Gryffindor Exacto, sí Gryffindor Pau, cuando tu novio tiene más que vos y se prueba tus hands Gente, por favor, basta de chupines, muchachos, basta, amigo, basta Quieren ver qué fecha estamos, estamos a 13 de septiembre de 2023 Basta de chupines, muchachos Basta No, no, ¿cómo mierda te pusiste esa gine? La pregunta es, ¿cómo mierda se la va a sacar? La que se mandó el viejo es un cabo No puedo parar Oigan ¿Qué? Tiene el ancho, creo Tengo tiempo Cuánta ciudad A ver, ¿y hace ruido? A ver Uh, mirá A ver, probá con este Tramposa ¿Verdad? Un filme, uncko ¿Verdad? Ah, no, es un ciervo Bacha Me fue la mierda Ahí se le ven losesticudios Mirá, acá está, encontramos el papá de Vami, politique Ay, hola Pa' que no viniera, corre Sí, 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 andá, andá Ay, gato, ¿me que todo? No, lo pisaste ¿Get? ¿Qué? No ¿Dónde están amigos? ¿El burrito Ortedda? ¿La cara de la mierda? ¡Súbeme la mano! ¡Se cagó todo! Acá los pibes de noche en Inglaterra ¡Wampa! 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 ¿A ti? ¿Qué pasó? Está la jefa ¿A mi teléfono? No, acá subiendo el escalero ¡Pero qué hija de puta! Me dijo que iba a venir dos horas más tarde Así me agarra de sorpresa la yegua ¡Pero la conozco esta argo llora! ¡Aaaaaaaaaah! ¡Viendo el oso! Dando a la vuelta, maneja, me doy ¡Soy muy bien pa' ralantío! Ahí está ¡Lupísimo amigo! Soy muy bien para el antio, esta diversión. Es Juli Tropez con los gallos, boludo, literalmente. Es una guía que hace un tema de toco y me voy de Juli Tropez. Y le digo, disculpá, se me trabó la cadena. Y me dice, no, conchuda la concha, disculpá, se me trabó la cadena. Y me dice, no, porque sos una pelotuda de mierda. Se me trabó la cadena, le digo. Uy, tu bici, disculpá. Perdón, me metí en el personaje mucho. Bueno, resulta que cualquier cosita te la arreglo. Entonces agarro y le digo, igual me estorba, pará. Agarro y le digo, oiga, dale, bajate, le digo, bajate, bajate. Le digo, le hago yo, viste. Y se baja, boludo. Abre la puerta y se baja, así el enano. Y me quería, así, así, viste. Una patada en la frente, ¿no? Le digo, anda pa' allá, bobo. Le digo, anda pa' allá, bobo, le digo. Tampoco. No se puede discriminar. Entonces le digo, anda, tapón, decir. Tampoco. Entonces le digo, qué carajo le digo, viste. Entonces le digo, anda, anda, huevo, chico. Esto no es discriminación de última vez. Y agarro el chico. El otro tampoco es discriminación. Es un berretín. Cuando le... Me dice, no, porque vos no sé qué, así era el peticito. Entonces si agarro me saco la campera, viste. Ojo, a ver. Pero saca la campera, eh. Ojo, a ver. Pará de tirarle cosas a la bici, flaca. Agua así, tap. Pero qué sé, se va a poner más a pizza. ¿Qué está haciendo esta mina? Agua así. ¿Vos qué se arremanga? ¿Vos viste el tubo que tengo? Te cortás pollo, cortás pollo, saca. Mirá. Ay, hace milanesca. Yo digo, dale, vení a la concha de tu madre. Se entoró un marrón de karate soy, boludo. King Boxing. Subcampeona soy. King Boxing. Dale, vení a la concha de tu madre. Se entoró un marrón de karate soy, boludo. Y King Boxing. King Boxing. ¿Qué es King Boxing? ¿Qué es King Boxing? Subcampeona soy. Dale, vení a la concha de tu madre. Me pongo en guardia, viste. Cuando ve que me pongo en guardia, empiezo a darle. Dale, vení. Dale, dale. Dale, vení. Ey, tiene técnicas de King Boxing. Ojo, eh. Se pueden ver si prestan atención. Mira la postura y cuando empieza a hacer el ejercicio de rotación. Cuando ve que me pongo en guardia, empiezo a darle. Dale, vení. Dale, dale. Unboxing. Dale, vení. Empiezo. El enano empieza. No, pero. No, pero. No, pero. No, pero. Subió el auto y se fue. Se bub... Se bub... Se bubbió. Yo dije... Tanto lío para eso. Pero discúlpame que te tiré a la bicicleta, pero la verdad que como que me metí en el personaje y como que... cuando vas por primera vez a Merlo como llueve, no? mal, hasta pero nos matas ya te doy no, 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 no tome uy, el pelusa ¿quieres saber por qué no lo pones? una vez escuchaste el vinilo sabías que la música acá se escucha con su mayor profundidad porque está impresa en el disco y la púa lo que hace es reproducir el surco que después se amplifica por los palantes igual, si pones la oreja acá se escucha en este disco Charlie, la voz todos paré de sacar una marvinas, boludo para que el perro de pequeñita pueda andar tranquilamente le tomen el disco amigo que creas que es el perro ¿crees que es el perro de amigos? ¿crees que es el perro de amigos? ¿que onda? ¿legan que es el perro de amigos? ¿legan que quiero hacer como el boludo? ¡Achí! ¡eh! ¡nada! 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 ¡¿qué?! ¡plank! ¿legan que quiero hacer como el otro? ¿tuggy? ¡eh! ¡há güey! ¡oh! ¡tossil perro! ¡tossil perro! ¡no, mamá! ¡se enojó bro Tremendo ¿La tirará? No ¿Mi nombre? Petero Petero, Petero, Petero Seguramente están pensando algo Pero ¿Quién se anima a decirle algo a Petero? Petero, querido Acá hay otro Petero Sí, sí, sí Mejor no lees a Petero Comprate una camisa, hijo de puta Ponete una remera Una remera a Oversight Cansado Ah, este lo vi, este lo vi, boludo Este lo vi O sea, estaría bueno tener uno Pero el tema es que lo usás un tiempo Y después ya no lo usás tanto No, 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 no Re atrevido Mi amigo pateó un chicle Y sin querer colgó la zapatilla en el techo Me pasó, guacho Una vez mi vieja me fue a buscar al colegio Yo era chico Y volvimos al colegio caminando Yo iba al colegio por Parque Chacabuco Y salí del colegio Y empecé a patear una chapita Y dije, bueno, voy desde la puerta del colegio Hasta mi casa Que eran más o menos unas 14 cuadras Empecé a patear una chapita Desde que salí desde la puerta del colegio Y la misión era llegar hasta mi casa Con la chapita No sé cuántas cuadras eran 14, 15 cuadras Y plank, plank, plank Claro, entonces Y por la vereda venía bien Por la vereda venía bien Hasta que llegaba a la esquina Y después tenía que mecaniquear Porque en la esquina la chapita baja a la calle Y después tenés que subirla en la otra esquina ¿Entendés? Entonces entre esquina y esquina Había que mecaniquear un poco ¿Viste? Tac, tac, pum, pum, pum Iba por la cuadra número 8 Hasta que en un momento Faltaban 3 cuadras Y venía Plank Pank Pank Hasta que en un momento En una esquina Yo tenía unos zapatos Que no tenían cordones Sino que eran como unas Como zapatos tipo alpargata ¿Viste? Hasta que en un momento Hago Pum Y se me sale volando el zapato Y me cae en una casa abandonada Que no tenía techo Entonces era solamente La pared O sea, el paredón alto Y hace Claro, mi mamá me mira Y la miro Y hubo como unos segundos de silencio Y Y perdí un zapato Ya está Ya, perdí el zapato De una señora Le daba vergüenza Tocar el timbre Ay, Dios Cómo se acabe ahí arriba Tocá, tocá Ya está Ya está Ya está Ya está Encima cayó Eran las 8 de la mañana Y la señora Se puso la 10 Ah, mira Qué grande la vieja Ahí va, eh Sí Cuando dice que es mi mejor amiga Pero me contesta los mensajes Cada 8 años Una pareja Podemos vivir algo especial Pero estabas loca Bruja El que avisa no traiciona Para que me hago caca No, pero no ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo? Para que me hago caca Dijo Para que me hago caca Para que me hago caca No, pero no me pise Mami, me vas a matar Me cago Ah Ah, amigo Le sonó así Me cago, mamá Me cago Mami, me cago Ma, pero me cago Estoy cansado, jefe Cuando les pasa la cortadora De pelo a las ovejas Que sale todo Pensado de tanto viajar Solo como un gorro Ay, tenemos una Ah, una hermosa Sí Ah, no, porque me está dando esto Hoy está cumpliendo años Mi viejo Esto es para vos No bajo ni con patas Ya sabes quién soy Tu bacha está conmigo La paso a valor Rebota Cuaki Tato del orto Bacho la mejor Bajo para la villa Con un termidor Las pibitas Bajo para la villa Con un termidor Me llaman Tamo Chelo Me ticketo en su burra Tamo Chelo Ese gato que itea Tamo Chelo Ta, ta, ta Tamo Chelo Ahí tenemos el claro ejemplo Entre lo que es El trabajador y el Estado Ahí tenés El negro Busca la pelota Se sacrifica Nada Llega a la orilla Y está el Estado Esperándote Ahí está Llegó Y el Estado Te la sacó Se viene boca Se viene boca La boca Esto es boca Esto es boca Acá es Tato del orto Parás Solano amigo La gente le recuesta Estacionar Perro Mira salvaje este Como estaciona Amigo no podes Estacionar bien Bolos Que no te cuesta nada Hermano Si, que bueno amigo El verdadero Jajaja Que barbar Que quieres Ash Basta Déjame dormir Por Dios Que olor Debe emanar ese animal Guacho Que es eso Villagesel Ah no Que dice Me puse a cantar Por la calle de Italia Y esto pasó Villagesel Lo pido 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 Está pedido Está pedido Está pedido Yo una vez fui a Villagesel Y había unos cosos de esto Boludo Esto Estos cosos Lo juro Boludo La única vez que fui a Villagesel Ah se la saben Unos panel Hoy salí con Messi A la cancha Le regale dos figuritas Doradas del mundial Ah mi vida Mi vida La de AFA y de él El divu se las pidió Y las puso en su media Para el partido Buen flag Buen flag Buen flag Buen video Buen video Boludo Buen